Bueno, este es creo que uno de mis vídeos más importantes. Y en este voy a empezar diciendo una verdad como un templo que es que a programar se aprende programando, no mirando vídeos, ¿vale? Y mira que lo dice un tío que lleva casi 300, ¿vale? Pero lo vuelvo a repetir a programar se aprende programando, ¿vale? Entonces, claro, dices, bueno, ahora me he quedado sin tema para el vídeo, porque ahora qué voy a decir, ¿no? Pues os voy a decir una cosa que creo que sí que os puede ayudar, que es, si vais a Google y buscáis esta palabrita de aquí, esta palabrita en catalán significa juez, ¿vale? Os sale como primera entrada a una web muy muy interesante, que de hecho han hecho, digamos, gente conocida mía de la universidad, ¿vale? Que es una web educativa realmente. Bueno, la primera cosa que tengo que decir realmente es que si clicáis en esa web, os aparecerá este problema que se evita fácilmente, bueno, en el Chrome y en otros browsers es distinto, pero más o menos siempre es lo mismo, es como ignorar que la conexión esta es, bueno, tiene un problema, ¿vale? De hecho, no haré el permanent listor, sino que haré directamente tal, pero bueno, si saltáis un poco, o confirmáis que confiáis en esta web, y os digamos, os invito a que la hagáis, básicamente, entraréis en esta web, esta web pone aquí un entorno de aprendizaje virtual para la programación de ordenadores, ¿vale? ¿Qué es exactamente jucha.org? Bueno, pues es un corrector de problemas, es un sistema en el cual tú puedes enviar soluciones a problemas, y la web, bueno, la aplicación web en sí, los corrige y te dice si están bien, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer en este vídeo, básicamente, es enseñaros cómo funciona, e invitaros claramente a que os registréis, la forma de registrarse es por este link de aquí, yo voy a probar en la cuenta de demo, que vosotros también podéis probar si queréis, ¿vale? Voy a clicar aquí en la cuenta de demo, de hecho, me rellena password y le doy así, dice, ¿quieres recordar el password? Claro que no, ¿vale? Y entro, entonces, ¿cómo funciona jucha.org? Pues bueno, os vais a los cursos, por ejemplo, bueno, hay otras maneras, ¿eh? Pero os vais a los cursos, esa es la que os recomiendo yo, hay un curso que es muy conspicuo aquí, que pone aprender a programar, que es un poco el de las bases, ¿vale? De hecho, yo mismo estoy apuntando en el curso de algoritmos y estoy por ahí a la mitad trabajando, o sea que esto es una web que en el fondo coge un montón de niveles, bueno de hecho, no sé si habéis fijado, vamos a tirar para atrás no os habéis fijado que aquí pone problemas de los concursos de la FME o problemas de los concursos de la OPC esta gente alberga también los concursos de programación de la OPC entonces, o de la Universidad Politécnica de Cataluña en ese tipo de concursos la gente tiene un nivel tremendo, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí hay para todos los niveles, y yo digo, bueno, vamos al de aprender a programar, ese es para empezar, ¿no? Quiero decir que aquí encontraréis de todo, de hecho eso tiene más de 800 problemas, o sea que siempre encontraréis algo que os puede ir bien para practicar, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea no solo miréis vídeos, practicad, haced programas, ¿vale? Entonces lo bueno de esto es que, bueno, yo me voy aquí a la introducción, por ejemplo, vamos a mirar los problemas que hay, y si mira el señor demo ha fallado en el problema de la suma de dos enteros, bueno, ahora lo enviaremos otra vez, de hecho este quería mirar, o el de tres, de hecho miramos este mismo que ya me va bien, ¿vale? Que como lo he hecho lo he probado antes, ya me queda la crucecita, pero no pasa nada, esto es por la cuenta demo. Entonces, ¿cómo va? He clicado en el problema, suma de dos enteros fantástico, ¿cómo veo el enunciado? Pues dice, mira, este es el enunciado, de hecho os digo una cosa, sale en inglés, porque al ser la cuenta demo, la han hecho como más internacional, pero si os registráis, os podéis registrar en catalán, en castellano, en inglés, entonces, todo el entorno cambia, y es bastante más amable e incluso el propio problema, la mayoría de los problemas están traducidos, o sea que si os registráis en un idioma, os saldrán los problemas en ese idioma, y ya está, ¿vale? Dice Escribe un programa que lee dos números, y muestra por pantalla su suma, ¿vale? O sea, la entrada son dos enteros, la salida una línea, con la suma de los dos enteros, ¿vale? Ejemplos, ejemplo de entrada número uno, 634 371, separado por un espacio ejemplo de salida, 1005 bueno, no así lo miras mentalmente, pues sí, sí, vale es verdad, suma, esto es la suma, y esto de aquí pues también, ¿no? Entonces te pone unos cuantos ejemplos y te dice que tiene que salir tu programa bueno, este programa es muy difícil no, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? De hecho os digo una cosa, yo lo tengo hecho por aquí ¿vale? De hecho lo tenía en el codeblocks, vamos a abrirlo un segundo, simplemente os lo enseño lo tengo aquí en el escritorio, suma ¿vale? plaf, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo el sumacpp en el escritorio, ese es el problema dos enteros, los leo, y luego los muestro por la pantalla, ¿vale? así de fácil muy bien, de hecho, espérate, no aquí, tengo que ir aquí, perdona vale, entonces, quito el enunciado que ya lo he visto, voy aquí, a submit a enviar el problema, vale, envío vamos a ver, dice mira, ¿cuál es el fichero fuente? Fijaos que pone el fichero fuente, es decir, no va aquí el ejecutable, aquí va el código fuente vale, vamos a buscar el código fuente, que es el sumacpp vale, de hecho, si os digo una cosa no me he molestado ni en compilarlo este porque, de hecho, se tiene que compilar en el yuja pero bueno, es bueno que lo hagáis para, para ver si tiene errores de compilación antes, pero bueno, voy a enviarlo, venga, vamos a ver qué pasa, lo envío y entonces el yuja se pone a juzgar nuestra, nuestro envío a ver si eso está bien o mal, entonces tarda su tiempo se lo mira, se lo mira, pero al final dice, mira, te lo he aceptado, venga o sea, semáforo verde, este problema que has hecho está bien os digo una cosa pese a que es una máquina la que os está contestando y realmente de alguna manera la retroacción que os está dando por el problema bien hecho, no os lo da una persona que a veces crees que es importante el saber que lo habéis hecho bien esto tiene un valor tremendo sobre todo para vuestra autoestima y confianza con respecto a la programación que a veces uno se frustra porque no le sale una cosa y no se que y acaba un poco allí, pues arrinconado pues entonces, si hacéis problemas utilizando este sistema es fácil que podáis ir haciendo cosas de hecho me voy a volver donde estaba yo extra el curso en la introducción vale, claro que problemas hay bueno, he resuelto, fijaos, sale la marquita no, cataclick, he hecho este de suma de tres enteros hombre, este también me parece asequible ahora que me pide, a ver que es de, vamos a mirar el enunciado pues tres números tal, como se haría hombre, pues no es muy difícil, venga vamos a enviarlo también va, como se haría, pues añado una variable aquí no, añado otra aquí y ahora aquí a más b más c, si o no no os parece que es esto a ver, hay veces que veréis que no es tan fácil o sea, que los problemas se complican pero bueno, ahí está la gracia, que puedes saber si están bien o no y que podáis practicar y saber si está bien, creo que es una cosa muy importante vamos a enviar este, y ahora os voy a enseñar una cosa interesante que es que le vamos a hacer un vamos a hacer un cambio me voy a olvidar la C, vale, yo voy a leer tres enteros pero voy a mostrar solo la suma de los dos a ver que pasa, a ver que me dice el Yuya para que veáis lo que contesta en casos donde lo haces mal vamos a enviar este, a ver que pasa así, vale lo digo porque ahora veréis que que el juez por decirlo así, emite un veredicto de tu programa, no, y lo que te dice pues bueno, son una de muchas cosas ya habéis visto cuando me lo ha aceptado pero ahora veremos cuando no me lo acepta me pone el semáforo rojo me dice, hey, esto está mal y os diré más, te dice el porqué tú vas aquí y dice, mira en el ejemplo de entrada número 1 que ha pasado pues que mira, que la entrada era esta pero tú has dicho de hecho la salida que has dado tú era 1027 y tendría que haber sido 1318 veis el rollo, me voy para atrás y digo, bueno, eso mismo ha pasado dice WA, que es wrong answer o sea, respuesta incorrecta en todos los casos, vale o sea que mi programa no está bien pero se queda grabado aquí el programita o sea que vamos a enviarlo de otra manera de hecho os voy a poner un caso curioso que es este, imaginaos que me equivoco mucho 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 y esto es un poco un caso patológico y escribo algo así, while true nada, no, o sea que este programa que le pasa a ver si alguien se acuerda de esto este programa se queda encallado infinitamente, es decir, que nunca acabará que hace el yuja en este caso, vamos a mirar vale, vamos a ver que pasa si hago esto, de hecho yo lo he guardado si, vale, entonces lo envío así que ahora, probablemente se esperará bastante más a que acabe mi programa, no, pero pero a ver que dice, os lo voy a enseñar también, a ver que dice habrá que esperar un poquito supongo que no, tampoco excesivamente a ver, tintantun a ver, pum claro, sale una bomba y dice, mmm, esto, la ejecución de este programa mmm, ha sido un error lo que dice aquí en particular es que te has excedido del límite de tiempo, vale entonces, ya no ha probado ni el ni el dos, ni el tres, y te dice mira, en la muestra número uno, ya iba mal vale, o sea que este programa está mal de hecho, es interesante ver, en la documentación te dice que tipos de veredicto puede recibir tu programa, vale, vamos a mirar los de ahí, es una página que están todos aquí eh, mirad, podéis tener aceptado, el del presentation error lo voy a hacer ahora mismo para que veáis porque es importante también conocerlo, luego el wrong answer, o sea que está mal, este invalid character no me ha pasado nunca a mí el execution error mucho, y después está compilation error, eh, este no lo voy a hacer porque el veredicto se da en más de un minuto o dos para que no compiléis en el chucha básicamente, entonces es importante ah, bueno, no lo voy a hacer en el vídeo porque si no estaremos esperando ahí con los brazos cruzados un buen rato, pero este del presentation error lo voy a hacer para que lo veáis, porque eso tiene gracia que es, el programa era realmente espera, voy a hacer un undo de todo el programa, y me va a salir el ahí está, eso es, voy a hacer el programa bien, pero en vez de poner un endel al final, no pondré el endel, es decir que no estoy imprimiendo el resultado en una línea, sino que lo estoy imprimiendo faltando, eh, la línea esta, eh, me voy a ir para atrás era este problema, vale aquí, submit, y lo voy a enviar sabiendo que le falta un final de línea, eh, pero que la suma en teoría está bien, vamos a ver que pasa vale, entonces si lo enviáis, bueno es gracioso que cada vez que lo envías el cursor este, bueno el cursor el relojito este de espera es distinto, no, entonces así pues es entretenido ver cuál te va a salir la primera vez porque enviar un problema muchas veces no es raro tampoco, mira, error de presentación eh, cuando lo miras aquí, este es un error que es bastante común, dice, mira, lo bueno está, lo que has enviado tú está a la izquierda y a la derecha es lo bueno, y dices, mmm dónde está la diferencia, no, bueno porque el return, el salto de línea no es visible, porque es como un espacio y no se ve claro aquí, pero realmente al habernos dejado el endel este está mal, no, bueno está mal, claro, si tenéis solo presentation error los cálculos están bien, solo que la presentación del resultado no es perfectamente precisa bueno, pero es interesante intentarlo hacer bien, no, entonces yo creo que con esto tenéis suficiente con lo que os he dicho ya de explorar por vuestra cuenta un poco este web, eh, os recomiendo este learning program, pero en el fondo, oye, hace lo que os dé la gana vale, eh, no, porque para eso está, esta web es es gratuita, eh, está digamos, los costes están cubiertos por la universidad y hay un montón de servidores detrás eh, pues la, la, o sea, yo yo, lo que haría ahora mismo es darle las gracias a esta gente por haber hecho esto básicamente, porque me parece un recurso mucho más potente que mis videos en particular para aprender, porque aquí sí que se aprende mirando videos, no, no tienes ninguna seguridad, solo te enteras de algunas cosas pero, pero en fin os invito claramente a que lo uséis en combinación con la información que podáis obtener de cualquier lado, pero realmente esta web es muy interesante yo mismo aprendo de esta web, eh, de vez en cuando no siempre tengo tiempo, pero, pero muchas veces lo hago, y tenéis un montón de problemas a vuestro alcance, de hecho, mira, la lista de problemas entera está aquí, vale, en problems están, aquí están todos, vale ordenados por el título ahora está tardando un poco, supongo, por lo larga que es, fijaos, la lista es inacabable, eh, o sea, uuuh, babababa salen muchísimos aquí de cada uno tenéis el enunciado y demás y, bueno, en fin hay de difíciles fáciles, la cuestión es intentar progresar, no, si realmente os interesa aprender a programar este es un recurso que creo que no no tiene, vamos no tiene sustituto, no, algo así me parece que el aprendizaje online de hoy en día requiere algo así, una forma de de chequear de lo que lo que estás entendiendo es correcto y para hacerlo tienes que ponerte a prueba a ti mismo, no, entonces ahí lo tenéis aprovecharlo porque está ahí, es gratis y es un gran recurso, de acuerdo y es un gran recurso todo 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 todo